No habrías sentido esto No habría sentido esto Oh, 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 yeah Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo Seguro que no sé qué me pasó Estoy alucinando por tu amor No habrías sentido esto De sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría 100 hijos Y que sea como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda daría mi vida Oh, 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 oh Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría 100 hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esta risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de todo que te juro sin duda daría mi vida Y para que te enamores,追 de banda Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh